muy buenas caballeros y amazonas que tal está ahí no sé el otro día salió la noticia la verdad que me tocó muchísimo las narices y es que resulta que de los creadores de si queréis dragon ball fighter z para nintendo switch el usuario tiene que demostrarlo si lo quiere o no ya le dediqué un vídeo a ese tema pues resulta que esta misma gente bandana un co de pasado viernes se publicaron una noticia bueno hicieron una entrevista sobre el tema de project card encima con este juego pero en fin resulta que el proyecto card 2 va a salir para playstation 4 xbox one y pc y han dicho que no descartan una versión de nintendo switch y aquí donde viene el lado gordo siempre y cuando los usuarios de la consola de la plataforma demuestren interés por el juego o sea se repite otra vez el mismo caso con la misma gente que con dragon ball fighter z y encima lo hacen con con este con project card saber que con todo lo que supuso a lo largo de estos últimos años con nintendo que ha sido o sea para mí para mí fue una estafa vale para mí fue una estafa por lo menos estafaron a los usuarios de nintendo porque para quien no se sepa la historia yo la resumo así rápido project cards el primero fue un juego que se estuvo financiando por crowdfunding y en un principio iba a ser exclusivo para nintendo wii u esto seguramente mucha gente lo sepa pero habrá quien no lo sepa era un juego que iba a ser exclusivo para nintendo wii un juego de coche muy realista tenía muy buena pinta fue pasando el tiempo y aquello parece que no avanzaba no y eso que se estaba financiando por confunding por tanto pasado el tiempo dijeron que el juego ya no iba a ser exclusivo para nintendo wii u sino que también iba a ser para playstation 3 y equipo 360 hasta ahí yo dije bueno tampoco pasa nada vale que lo disfrute todo el mundo hasta ahí bien por mí eso ni problema cuando se tratan de juegos de ese tipo que salgan para el máximo de plataformas posible ya le he dicho más de una ocasión que ocurre pues que resulta que el juego finalmente se acabó cancelando para wii u poniendo aquella excusa porque la consola no había vendido bien que parece ser que tenía problemas para estar desarrollándolo para nintendo wii u pero mira cómo no tuvieron problemas para hacer su primera financiación que sí que ese dinero luego se le devuelve al usuario vale de acuerdo pero esa cuando tienen ese juego bien que contaron con la ilusión del usuario de nintendo ya que es una plataforma que las últimas consolas no suele tener jugados de coches realistas y este coche era muy ambiente coche este juego era muy ambicioso este juego de coches este proyectar por tanto el usuario se ilusionó finalmente lo cancelaron cancelaron le devolvieron el dinero pero bien que con ese dinero mientras tuvieron mientras lo tuvieron fueron desarrollando el juego para finalmente sacarlo en equipo 360 y playstation 3 vale hasta ahí normal ahora llega project card 2 vale que este juego ya directamente se está desarrollando para pc de playstation 4 y equipos 1 y ahora dice que el usuario de nintendo switch si lo quiere que tiene que no tiene más que pedirlo por las redes sociales que ellos están abiertos a escuchar lo digo toda esta historia por cómo ha ido moviéndose el tema en concreto del juego de project card curiosamente vuelve a repetirse la situación como la hace un par de meses otra vez con dragon ball z fighter o dragon ball fighter z perdonadme lo que ya eso o sea me da la sensación como que ahora en este caso lo está demostrando solamente en bandana un copales y vale bandana un co ha sacado ese dragon ball xenover 2 que al final cabo no deja de ser un port de un juego que ya ha salido lo han sacado está muy bien vale eso hay de agradecer no todo es malo y aparte han desarrollado el pokken tournament para wii y que ahora han hecho la versión de aquí lo han porteado para switch vale está ahí normal pero por otro lado una de cal y otra de arena están ahí con otros juegos que están diciendo como que si lo desean que lo pidan y aquí a donde yo llego al punto de lo que yo ya hable en aquel vídeo del juego de dragon ball fighter z hasta qué punto hasta qué punto tiene que el usuario de una consola en este caso usuario de la plataforma de nintendo mendigar por un juego porque yo o sea lo veo de esa manera es mendigar por un videojuego porque una compañía no tiene que andar detrás de no es detrás exacto tiene que andar detrás pero tú no lo que no puede hacer una compañía decirle a un usuario es si queréis nuestro juego pedírnoslo sabe así como vulgarmente diciéndolo lamernos el culo por no decir otra cosa más más fea lamernos el culo y os sacaremos el juego eso sí si no la veis mucho el culo os sacamos el juego pero los 60 70 50 euros los que valgan o sea encima tienes que mendigar un juego suplicarlo y luego pagarlo o sea estamos locos ya pasó en su momento con dragon ball fighter z que la gente empezó a reunir firmas para que el juego lo pudieran sacar en nintendo switch y yo me negué y ahora sí no he firmado nada para que para pedir que nos saquen un juego no señores de banda y namco en vuestro caso saca del juego vale apostar por ello y nosotros ya decidiremos si lo compramos no y si es un éxito o no es un éxito si el juego es bueno se va a vender si el juego bueno se va a vender y si se corre el boca a boca y si se se promulga bien el juego se va a vender vale no tenemos que estar detrás mendigando para que nos sacáis un juego y ahora nos repetís otra vez la misma jugada con project card 2 o sea estamos tontos yo de verdad lo digo yo por mi parte ya digo no lo hice en su momento con dragon ball tampoco lo voy a hacer ahora con project card y es que yo no voy a estar detrás de una compañía para que me saque un videojuego y encima cuando por fin o me han escuchado me han sacado el videojuego toma mi dinero toma mi dinero mis 60 70 euros o toma por favor mucha gracia de verdad para escucharnos y sacarnos el juego y toma el dinero no 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 me da la gana no me da la gana no me da la gana o sea el juego si de verdad tienen interés en sacarlo en una plataforma ahora lo afectado a nintendo si en este caso fuera por ejemplo con playstation o con equipo con pc me da igual sería exactamente el igual pero en este caso el afectado está siendo nintendo con switch si de verdad tiene interés en sacar un juego sacando y luego después ya veréis si se corresponden con las ventas o no igual que están haciendo otras compañías mira peces da por ejemplo que citó no está preguntando qué haréis este juego no veces ya está antes de diciendo tomado todo sky y como wolfstein 2 hay a saco vale todos los juegos que puedan y más eso es lo que está haciendo y cuando vea por lo que fuese no que no vendiera bien el juego veré como ya no siguen apostando por nintendo pero si venden seguirán apostando y eso es lo que tienen que hacer todas las compañías que es eso de tener que coger un usuario pedirle por redes sociales reunir firmas para que nos den un juego para luego que si te lo fueran a regalar dice bueno vale pídelo suplicado y te están regalando el juego pero si es que luego va a tener que hacer así o sea que más da o sea estamos tontos de verdad no con esto quiero ofender quien esté apoyándolo porque vale que estoy pidiendo redes sociales que esté recogiendo firmas no no a ver entenderme le estamos tontos es una forma de decirlo que hablo por mí por ejemplo pero sea de verdad no 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 le encuentro el sentido a tener que mendigar un juego suplicarle a una compañía que nos saque un juego y cuando por fin no escuchen en plan mira 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 como nos lloran venga venga vale os vamos a sacar al juego pero apagarlo como todos incluso más si hace falta no sea yo no por tanto me ha molestado mucho esto que ha hecho bandai nanco sobre todo que sea con project cards que no había otro juego sabe con la historia que lleva detrás de recorrido un juego de de crowdfunding vale que iba a ser exclusivo en su momento para nintendo wii u que al final cancelaron y se quedó para las otras consolas y que ahora saquen una segunda parte que no cuenten con nintendo pero que ahora se han acordado de nintendo pero solo lo sacarán si los usuarios lo piden yo digo una cosa alguna vez y decímelo si sea así porque yo no recuerdo esto pero alguna vez un usuario de la marca playstation o de la marca xbox o de la marca pc alguna vez ha tenido que ir a una compañía ya sea por recogida de firma ya sea por redes sociales como sea a pedirle que saquen ese juego también para su consola que yo sepa no y si ha sido así muy mal también por tanto porque el usuario de nintendo tiene que pedir que saquen un juego repito si tenéis interés en sacar project card 2 para nintendo switch lo sacáis y luego ya veréis si habéis acertado o no como empresa que sois porque no dejáis de ser una empresa para ganar dinero y punto igual que con dragon ball fighter z que creo que con dragon ball chenovers 2 ya se ha demostrado más que de sobra la gana que tiene la gente de un dragon ball que si ese ha vendido imaginar lo que tiene que vender en switch un dragon ball fighter zeta pues lo mismo tiene que hacer con project card 2 y punto o sea que no hay más me molesta me molesta de verdad que una compañía tenga que estar ese trato diferente a un usuario y a otro porque no dejan de ser usuario de para lo mismo que es para un juego en este caso y nada no quiero alargar más el vídeo creo que ha quedado bastante claro en cuanto a lo que es mi opinión yo digo que mi opinión jamás pero jamás iré detrás de una compañía ni me indigándole ni suplicándole para que me saquen un juego si lo quieres sacar bien y si no pues te lo comes con patatas punto vale que hay más juegos que no me voy a morir porque no saques ese juego en esa compañía y no lo saques en la mía o sea si tienes interés de verdad de sacarlo lo sacas y si no pues no lo saques pero no pida a la gente que vaya detrás tuya suplicándote y lamiéndote el culo porque no por mí no va a ser así así que nada no diré esta vez de si os ha gustado el vídeo o no porque he estado aquí como muy encendido de verdad que estos temas a mí me ponen muy negro me ponen muy negro porque es que de verdad me parece una injusticia muy grande y ese trato distinto a un usuario y a otro me molesta mucho así que nada que como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego